Vale chicos, si hemos hecho la compra, más que nada, no importa de todo es que vamos a ver cómo nos va esta partida con esta fabulosa skin, vale, vamos a verlo y probarlo simplemente para ver qué tal, vamos, ya, realmente voy a ir muy rápidamente, pero simplemente para ver cómo queda directamente en jugada, vamos a darle caña a una partida en solitario, como veis ahora mismo, pues estoy casi a nivel 0.85, a 100, espero llegar, porque tengo mi ambición, llegar a 100 para el Mandalorian, pero bueno, vamos para allá, vamos a ver qué tal, se nos da conseguida solitaria. A ver, está emparejamiento buscando y nos vamos para lo que es la partida, espero durar, la verdad, espero durar un poquito aunque sea, porque si no, la verdad es que me voy a enfadar un poquito, pero bueno, simplemente es para ver cómo queda la skin, más que nada, ver cómo queda, cómo se está implantado en el juego, queda guapísimo, o sea, es que es muy bonita, como podéis comprobarlo, o sea, ya directamente lo que viene siendo la... O sea, me encanta cómo queda lo que es la espalda, Dios mío, es hermosa, tío, es hermosa, es hermosa. La gente me pega ya, o sea, ya la gente me pega, o sea. Vamos para allá, vamos chicos, para allá. La gente es jolida, a veces también, es verdad que cuando me pongo, por ejemplo, de ninja, hay que ver que es que sufro bullying por todos los lados, o sea, en serio, o sea, me pongo... Otra skin, greco es igual, me pongo la de grec, y también me voy a ver, si me pegan también palices por todos lados, vamos a caer en... Vamos a hacer una partida que sea no muy rápida, ni muy lenta tampoco, vale, vamos a ver si podemos hacerlo directamente, y nos plantamos aquí, y saltamos, vamos para allá. Vamos para allá, vamos también a ver lo que también hemos recibido también, obviamente, y hemos comprado con el nombre y el código de Darki, no se vea, DarkiG, vale, que también hace, en este caso, pues, directos, directos, y dentro de poco, que se me ha dado, se ha cortado antes, vale, dentro de poco va a hacer también su canal de YouTube, vamos a empezar, va a empezar encima a implementar videos, señas, cosas guapísimas que se vienen. Ahí tenemos a Onda, obviamente, haciendo su ataque, guapísimo, me encanta. Ya ves, el pico, que venía también, que vienen dos picos, el que tengo yo puesto, que es de chuli, obviamente, y bueno, el que viene de Onda, que, bueno, hace gracia más que nada, porque me recuerda muchísimo a los dibujos de Rama de aquella época. Ay, 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 Dios mío, ay, 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 con el arcade en la espalda, me trae tantos recuerdos, chicos, de verdad. O sea, es decir, de comprar simplemente por feelings, ¿vale? De verdad os lo digo, porque, obviamente, aquí tenéis una víctima, ya sabéis mi nombre, ya lo que indique y todo, pues, obviamente era porque, joder, una víctima antigua, como creo que dices, ¿no? Pues, aquí me tenéis, y obviamente, pues, yo jugaba esos juegos, este juego lo he jugado. Yo ya ve chiquitín, ahí, todo el maho, me acuerdo que era tan pequeñito, era tan pequeñito, ¿vale? Que tendría yo que unos ocho añitos, no, menos, creo que, sí, siete añitos, ¿vale? Y como no es la recreativa y las recreativas, obviamente, pues, las recreativas eran altas, pues yo no llegaba. Entonces, el señor de las recreativas, a los chiquitines, ¿vale? Nos ponía como una especie de sillita, ¿vale? Para poder subirnos encima de ella y poder jugar, ¿sabes? O sea, era muy bonito todo, Dios mío, era muy diferente. Mis padres se comprobaban unos helados, yo, pues, decía, papá, papá. Ya saben directamente que era para eso, ¿ves? Vale, o sea, ya, muy bien. ¡Olé! O sea que cuando matamos a alguien, directamente en la parte de atrás, ¡oh, oh, oh! ¡Se viene! ¡Qué chulo! Por cada kill, la parte de atrás, os habéis contado, ¿no? El ruido que ha hecho. Vale, chicos, no os flipéis tampoco, una kill. Para mí eso es, vamos, es un logro. Si no os podéis preguntar a la gente que juega conmigo. Porque son más mancos, a veces, de verdad, lo que digo. Madre mía, madre mía, me han tenido que ayudar en todo, siempre. Yo, vamos, me carrelean, porque yo sí tengo que carrelear. ¡Uhú! Vale, santa. Vamos, espabela, vamos. Aquí no, vamos a hacer la bolita. Ahí está. Ya, vamos para aquí. De abajo, como Harry Potter, aquí siempre hay las moneditas. ¡Ahí está! ¡Ha logrado otro desafío! ¡Muy bien! Mira, sin hacer ni creerlo, ¿eh? Esta es la primera vez que lo hago, la verdad. Comprar una skin. Para que lo deis, si os dais cuenta, es lo importante que es para mí, ¿no? Comprar una skin y mostrarla también para ver cómo está implementada en el juego. Ya que me hace mucha ilusión. Y digo, voy a hacerlo y luego lo subiré. Obviamente, pues, ¿dónde va a estar? ¡Youtube, chicos! Lo anunciaré, ¿vale? Así que ya sabéis. A ver si hay alguna gente aquí. Vale. Para que se pregunte cosas, pues, sí. Eso lo hago para parecer... Aparece más cool, ¿no? Es que los dedos a veces se me duermen. Y como que entumecidos como que no funcionan, ¿sabéis? No sé si os pasa igual. Vamos a seguir cosas peleando. Bien. A ver si podemos matar a otra personita. Botarme los potis. Que seguramente está diciendo todo. ¡Tómate los potis! ¡Tómate los potis! ¡Ahí está! Ya hemos tomado 50%. Ya estamos. Ya. Estaba escuchando. Vamos. Sin necesidad de hacer streaming. Ya estaba escuchando a la gente decir. ¡Pero tómate los potis, tío! Aquí están los potis. Tomaos. Mira, es que... ¿Me habéis visto? Fuerza manca. Madre mía. Nivel dios, eh. Uh, uh, uh. Vamos para ahí. Vamos para allá. Vamos para allá. Cogemos esto. Y lo estoy aquí. ¡Hola! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¿Para qué lo cojo si no sirve para nada? ¡Ay, Dios mío! Ya he hecho esa misión. A ver, Harry Potter. No está por aquí. ¿Por dónde está, Cowart? Pasas Hogsmeade y luego doblas a la derecha. ¡Gracias! La mano arriba. ¡Potectoré! Y diréis, ¿por qué no pones la webcam? Vale, os explico. La webcam ahora mismo está desactivada. Pues porque se me olvidé a ponerla. Es la tuya realidad. ¿Vale? Sin más. O sea... Soy manco y se me olvidó. Escucho a alguien. Escucho a alguien. Escucho a muertos. Vale. Esto que sirve igual para mí. Gente como yo, que juego así en tan chill, nos sirve poco. Gente como vosotros que veis esto, pues seguramente os servía para mucho. Para escapar. Lo he visto perfectamente. Muchas veces. Pues... Peje a mí la X como que... Es que los dedos... De verdad, en serio, chicos. O sea, es como tocar la guitarra. El dedo pequeño, que lo tengo para... Es que nada para agacharme. Es como que... ¡Pero funciona! O sea, funciona perfectamente. Todo... Pero es que mi dedo no funciona. Es como que... Le doy y cinco años después, pues... Me estoy haciendo las cosas, ¿eh? Vamos. Vamos a ver... ¿Dónde está la gente? No estoy viendo nadie. ¡Vamos a casa de enfrente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bombones! ¡Lo necesito! ¡Me he conseguido! Bueno... Ya... Me emociono muy fácilmente porque... Es que... Lo he estado buscando como loco. O sea... De hecho, es como lo que pasa siempre, ¿no? No lo buscas, pero lo encuentras. Pero lo he encontrado por fin, ¿eh? Os juro que lo he estado buscando como tonto perdió... Por todos lados. Pues mira... Conseguido. Bien, 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 bien. Una partecita. Está aquí otro. Está aquí otro, chicos. ¿Qué sabe, tío? Recordemos que... ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¿Qué sabe, tío? ¡Woohoo! ¡Vale! ¿De dónde vienen los disparos? ¡Vale! ¿De dónde vienen los disparos? Oh, Shuryuke, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta esto Ahora es Ryu Como que la pantalla se está poniendo Un poquito, ¿lo veis o no? La pantalla se está poniendo un poquito más, ¿no? O sea, está guapo, está guapo Voy a traerme esto que me han linchado Ahí, bien linchado Yo te lo pregunté, ¿por qué hacéis esto? Yo pensaba que si lo hacíais Era imaginar porque iba más rápido, no Simplemente para que no te peguen, ¿no? Un disparo en la cabecita Ah, madre de Dios, ahí probando A la Shuryuke, implementada Mira, mira, hay alguien por ahí ¿Holi? ¿Holi? Hola No hay nadie Sí, hay gente ahí Mira, mira, mira Mira, mira Y se está curando Me cago No, chocó a mí Bueno, chicos Eso ha sido todo más que nada Era el 18 Si sabía que iba a caer Porque eso ha sido muy malo Solo he visto que el manco ha sido ahí Pero bueno, no pasa nada Simplemente era para probar a Chun-Li Y de paso ya también Pues he conseguido algunos resumen De las misiones también Así que estoy listo Y con todo y preparado Así que vamos directamente a lo que viene siendo La sala Muchas gracias por todo, chicos Y nos vemos pronto Y no le hago el campo Pues sí, es una cajita Pero nos vemos pronto En lo que es Twitch también, chicos ¡Chao, chao! Ah, sí Cortamos Me olvido que estoy sirviendo a la cámara Y no hay nadie No me estoy despidiendo Me estoy despidiendo, ¿vale? Adiós ¡Chao! ¡Cortamos!